¿Cómo utilizar Microsoft Office Excel 2010? En el inicio es donde podemos seleccionar todo este tipo de cosas, si queremos colorear toda nuestra hoja seleccionamos aquí en esta esquina y aquí donde está como una cubetita seleccionamos y escogemos el color, en este caso vamos a escoger el salmón, puede ser el color que más nos agrade, puede que resalte o no, eso ya es gusto y preferencia de cada quien. En insertar podemos insertar tabla, imagen, imagen prediseñada, formas, smart, capturar, columnas, líneas, círculos, barras, áreas, como nos muestra todos los ejemplos. Diseño de páginas para ver el tamaño de la página, en el caso de que vaya a ser impresa, márgenes y la posición debe ser horizontal, vertical, fórmulas, datos, revistas, vista, etc. Por ejemplo, si queremos poner una tabla aquí y queremos que parezca la gráfica de la tabla pero no en la misma hoja de cálculo, aquí abajo dice hoja de cálculo 2 y hoja de cálculo 3. Lo que le damos a la hoja de cálculo número 1 no va a aparecer en la siguiente hoja, como miren aquí está de color salmón y aquí está como la página inicial. En el caso de que utilicemos o necesitemos más hojas de cálculo, se selecciona aquí y así las que sean necesarias. Por hoy solo utilizaremos esta. Vamos a simular a CICU, que es el sistema donde todos nos ponen nuestras calificaciones de la Universidad de Colima. En este caso solo vamos a poner dos parciales, ordinario y promedio. Y vamos a poner pocas materias para que sea más fácil, solo para aprender a utilizarlo. Aquí como ven no aparece cuadriculado, pero seleccionamos aquí y donde dice todos los bordes y va a aparecer nuestro cuadrito. Sabemos que el nombre de las materias no cabe, es muy pequeño el espacio. Como podemos ver le podemos hacer más grande por la opción del abecedario y también por la opción numérica puede ser más ancho. Es decisión de cada quien. Una de las principales funciones de Excel es facilitar el trabajo, como ya lo había mencionado, con fórmulas. Tiene diferentes fórmulas para cada ocasión, por así decirlo, o para lo que lo necesitemos. Bueno, estoy pasando a llenar mi tabla con los datos que vamos a necesitar en esta ocasión. Después de este tutorial se van a dar cuenta que es muy fácil utilizar. Excel. Vamos a seleccionar materias al azar, como ya les había mencionado. Aquí vamos a seleccionar matemáticas y van a ser valores falsos. Español, inglés, historia, derecho y física. Aquí vamos a poner promedio nuevamente. Otra de las ventajas es que para utilizar pueden ser diferentes tipos de fórmula para llegar a un mismo resultado. Como para sacar promedio hay varios tipos de fórmula y así sucesivamente. No siempre tenemos que utilizar el mismo, podemos utilizar el que más nos facilite, ya que tenemos una gran variedad. Aquí en final es si te vas a ordinario o no. Vamos a aplicar nuestra primera fórmula. Bueno, Excel te da un gran beneficio de ir diciéndote paso a paso lo que tienes que hacer. En este caso vamos a utilizar la opción sí, abrimos paréntesis y abrimos paréntesis. Te dice valor lógico aquí. Entonces nuestro valor lógico va a ser este. Es menor que 6, cerremos paréntesis, coma, queremos que aparezca, vamos a abrir comillas, la palabra ordinario. Se cierran comillas. Vamos a poner coma, otra vez utilizar el sí. Otra vez paréntesis y paréntesis. El segundo valor lógico, que otra vez sería menor que 6. Se cierra paréntesis, coma, queremos que vuelva a aparecer ordinario. Y ahora nos pide, como ya pusimos un valor verdadero, qué pasaría si fuera el valor falso, o sea, si sucede lo contrario. Vamos a utilizar aprobado. Cierra paréntesis y se cierran todos los paréntesis que fueron utilizados, que en este caso fueron 3. Clickeamos Enter y va a aparecer aprobado. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún 5. Si este valor fuera cambiado por un 5, automáticamente cambia a ordinario. Les voy a pasar un tip de Excel. Si seleccionamos aquí en la esquina y arrastramos todo hasta abajo, automáticamente se pone la fórmula en cada uno de los cuadritos referentes a ella. Esa es otra cosa muy fácil y muy sencilla por utilizar. Final. Aquí en promedio se puede utilizar la función promedio, igual a promedio, igual a promedio, paréntesis, y seleccionamos los números del promedio que queremos. En este caso serían estos dos. Se cierra paréntesis, Enter. Aquí te lo da. Y nuevamente utilizamos el tip que le acabo de mencionar y aparece el promedio de cada uno de ellos. Aquí es al revés, pero se utiliza la misma función. Igual. O podemos utilizar otra función más larga, solo se las voy a mostrar para que sepan hacerla. Más.